Y comenzamos hablando de la corrupción en el fútbol y que se ha apoderado hasta ahora de uno de los países con más tradición del deporte rey en el mundo y es Italia. Tanto es así que las autoridades de aquel país dijeron basta y emprendieron una nueva cruzada contra el arreglo de partidos en territorio italiano. En esta ocasión los implicados ya no son solo jugadores de menor rango como hace algunos meses. Las investigaciones ahora también salpican a miembros de la selección italiana y del último campeón de la Serie A, la Juventus. En una operación sin precedentes en el fútbol italiano, las pesquisas han implicado a un miembro de la selección de aquel país que se disponía a jugar la próxima Eurocopa. Se trata del defensor Domenico Crisito, de quien las autoridades sospechan participó en una operación de arreglo de partidos. Crisito ha sido obligado a abandonar la concentración de la selección Azzurra y por tanto se perderá el torneo europeo a nivel de selecciones. Al jugador se le vio reunido el año pasado en Génova con sospechosos de comprar partidos del campeonato italiano. El técnico de la Azzurra, Cesare Prandelli, confirmó que Crisito ha sido apartado de la convocatoria y que la noticia cayó como una bomba en el seno de su equipo. Además de la selección italiana, las pesquisas por el arreglo de partidos también salpican al actual entrenador de la Juventus, Antonio Conte. A este último se le investiga por su pasado como técnico del Siena. Su nombre ha parecido implicado en el escándalo después de que uno de sus antiguos jugadores en el Siena dijera que Conte también participó en el arreglo de partidos. Se trata al encuentro de la temporada pasada en la que el Siena empató con el Novara, lo que permitió a ambos ascender a la primera división. Conte ha defendido su inocencia poco después que este lunes su domicilio fuera registrado por la policía.